Amigos de YouTube, bueno mis paletitos hermosos como han estado, buen día tarde o noche, aquí intentando grabar pinturía con mi primo, pero no puede, miren, no puede, por más que lo intento no puede. Casey, cuando intentas grabar con tu primo, pero el pinturillo no la quiere, aloha, oh, suelo al internet, el internet se asustó, se asustó de tu presencia. ¿Alguien de los suscriptores juega Free Fire? Si es así, en la descripción dejas un nombre de mi primo. No, no, no. Ya se movió hasta la página. ¿Quieres romper el teclado? No, no, no me eches. Se enoja mi mamá, mi papá. Voy a cerrar la página. Ya cerrando. ¿Qué feo dibujo? ¡Oye! O agarras o te... O se agarra... O se agarra el patado, yo mismo. Tío, no agarra, no puedo, pero... Como ven aquí, el pollo se pelea con la computadora porque no quiere agarrar pinturillo. Voy a ganar yo, la verdad. Pásame mi arroz. Voy a comer. Tengo hambre. Ten. Poyito. Ya no sabe. Poyito comiendo arroz y un huevo albido. El compañero, ya no lo quiero. Me dio hasta el verlo. ¿Ano? ¿Tú no quieres comerte a tu amigo? Yo no. Yo sí. Mira cómo la cosa. Ñam, ñam, ñam. No duele la pan. ¿Qué me ha hecho tú? No, no sé lo malo. Mejor voy a entrar a YouTube. Sí, ya sé, eso se trababa. No, porque ya, ya voy a hablar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí. Me caldó. Me llegó. Me caís mal, ¿eh? Me caís mal. Me caías bien, pero ahora ya no. Bueno, chicos. Esto es como me gustó ya. Me largo con mi soledad. ¿Qué? Reiniza la compu, ¿no? Reiniza a la compu a ver si ya agarran. ¿Qué no? YouTube. ¡Vamos! ¡Carga! Nueva pestaña. Cargando Se muere Pues está cayendo bordo Miren No, no Voy a decir tu nombre Si no quites ese Oye, voy a decir tu nombre Si no quites el dibujo Bueno, aquí Es el nombre de mi primo El cual pues estamos Teniendo más Planes, ¿verdad? Yo no Yo no planeo Estamos teniendo planes para Para algún futuro Más cercano Y ya pues Pues ando Practicando como dibujar anime Ahí se ve Ahí se ve No te vayas Toño Voy a ahogar mis penas Con chocolate En fin o no En fin o no En fin o no ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? En fin o no No, no me acuerdo ¿Cómo eras? Ya Me voy a reiniciar No, no No, no No, no No te vayas No te vayas Quiero ver algo Dices mi nombre Dices mi nombre y te mato Te mato Te mato Te diste, te mato Rayos Y centellas Oye Oye ¿Por qué tapas? Se ve oscuro Oye 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 Quiero ver algo Ponme en internet Tiene el pinche internet No No No, mira No te vayas Mira No te vayas A ver Mira No te vayas Si tú no puedes Yo 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 Después de Diez horas No te comas El chocolate Ni esta tan buena Vamos a ver Pinturillo Su propia computadora La adicionó Ni esta Mira Tres Está cargando Es que ahorita apareció ¿No? Me cago en todo Dale No hay internet No se agarraba Te digo Vamos a checar la otra Ya Ya hay Ya hay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No voy a agarrar Tío Mío Me cago en todo Ponla así A jugar A jugar Vamos a agarrar Mucho se agarra Mucho se agarra Vamos a agarrar Agarra Agarra No Se me llegó El internet Te traicionó Digital Armad Deber Mío